Con San Lorenzo para el desarrollo de soycuervo.com tenemos ahora un nuevo gran desafío. Soycuervo.com nace de la mano del lanzamiento de la nueva indumentaria Nike y del acuerdo que el club cerró con esta marca y tuvimos la oportunidad de ser un lugar de venta exclusiva. Entonces de alguna manera presentamos en sociedad a soycuervo.com de la mano de un lanzamiento muy importante para no solo para el club sino también para los hinchas. Nike es una marca de primer nivel que está sin dudas a la altura de un club de primer nivel como San Lorenzo. Y lo que nosotros trajimos a la mesa fue un servicio y una oportunidad también de primer nivel para el club. Cuando combinamos todo esto, bueno, otra vez el resultado fue por encima de lo esperado vendiendo el 100% de los productos que teníamos para ofrecerle a la gente. Y acá es increíble ver cómo el hincha cuando tiene una oferta a la altura de lo que el club amerita responde de una manera increíble. En 24 horas hemos vendido prácticamente todo lo que teníamos de Nike dentro de la tienda.